Bueno, compatriotas, estamos a pocos minutos de un lindo amanecer de nuestra patria. La Asamblea Nacional Constituyente vuelve con todo su poder, el poder constituyente originario. A un país lleno de gloria, de luchas. A un país lleno de historia grande, es nuestra patria, es Venezuela. Un país que brilla desde su historia más profunda, la del libertador Simón Bolívar. Un pueblo que se fue a pie, 8.000 kilómetros, a recorrer y a liberar Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho. Un pueblo que fue capaz de fundar en una gran visión Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Es el pueblo de los libertadores. Pocos minutos nos acercan a un hecho histórico, la Asamblea Nacional Constituyente. Yo te invito a ti, compatriotas, que quieres paz, que amas a nuestra patria, que quieres justicia, que quieres que recuperemos y superemos todas las dificultades de la guerra económica. A ti, que amas este país, que crees en la libertad y en la opción de votar, y crees de verdad, decididamente, en que solo la soberanía del pueblo debe marcar los rumbos y los destinos de Venezuela, a que muy temprano, 5 de la mañana, ocupemos todos los centros electorales del país, todos los centros electorales, con alegría, con música, al toque de la diana, nuestro pueblo salga a decir, aquí está otra vez el pueblo de los libertadores. Poder constituyente originario es un derecho político, humano, de los venezolanos y las venezolanas. La constitución pionera de 1999 así nos consagró. El poder constituyente originario es un derecho político y humano de los venezolanos y las venezolanas. Así que vamos con alegría, vamos con fuerza, vamos con determinación, vamos con coraje. No podrán las amenazas de los violentos, no podrán el miedo que han tratado de hacer correr, porque es el pueblo que tiene el coraje de la historia, es el pueblo que sabe que el único camino a la paz tiene nombre y apellido, Asamblea Nacional Constituyente. Hagámoslo por el futuro de esta patria, por el futuro de Venezuela. Venezuela ya tiene constituyente, gracias a ti mañana 30 de julio tendremos Asamblea Nacional Constituyente. Que Dios bendiga a nuestra patria amada, pido las bendiciones para nuestro pueblo y juntos celebraremos esta victoria popular constituyente. Que viva Venezuela, que viva las elecciones, que viva la paz.